Antes de regresar Mira, solo son estos pocos guijarros de colores que junté mientras andaba por la orilla de tu cuerpo un poco por azar y un poco porque así son estas ganas que me vienen a veces de mojar los pies en la espuma de las islas que anhelo y desconozco Abre una mano, así Todavía conservan el brillo de tu lengua ese caracol que ayer rondaba dentro de mi oreja Así, cierra la mano Mira un instante conmigo una vez más ese claro de luna detrás de los zarzales las luciérnagas que acuden al olor del néctar que arde en la fogata las hojas que fosforecen en aquel árbol el unicornio que recuesta la cabeza sobre el regazo de la doncella La noche es un enjambre de pájaros callados El cielo una laguna llena de bocas y pupilas Antes de regresar guarda estos pocos guijarros que junté Ponlos en tu bolsillo Entreténlos con las yemas de tus dedos Cuando estés en un bar con amigos Cuando subas o bajes de otro tren ¡Gracias! 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 ¡Gracias!